Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Fue elegido Alonso Sadat como presidente del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar que afuera con 6 de los 10 votos posibles. Sadat es el primer presidente de este consejo luego de la intervención que tuvo la Caja por más de 10 años. Es grande la responsabilidad. La idea es que el Consejo Directivo trabaje unido en torno a la recuperación total de la Caja. Vamos a esperar todos los informes y todos los análisis que hay que hacer para mirar cómo se encuentra la Caja actualmente y esperar tomar una determinación hacia el futuro. Sadat indicó en las noticias de fin de semana que su propósito es el de trabajar de forma mancomunada con todos los consejeros y con quienes hacen parte de la familia de esta Caja de Compensación. La superintendencia ya nos entregó la Caja pero dejó una vigilancia especial por el término de 6 meses, donde el asesor especial de la superintendencia va a estar mes a mes viniendo y revisando muy detenidamente cómo evoluciona la entrega de la Caja al Consejo Directivo. El delegado de la superintendencia fue muy claro y precisamente por el mejoramiento que ha tenido la Caja en estos 10 años, donde se han cumplido más de un 94% de las falencias que se encontraron y en ese orden una disminución considerable de la deuda, determinaron entregar la Caja con esa vigilancia especial por 6 meses. Aún no hay definición sobre la elección del director ejecutivo, una de las primeras decisiones que deberá tomar este consejo cargo para el cual ya se conocen los nombres de varios candidatos.